hola chele good morning everybody como estamos chele al 100 camarada eso chele asi me llega y ese desayuno chele usted mismo lo preparo se lo prepararon? no solo fui a agarrar porque ya estaba preparado ah bien me llega si chele con todos los poderes ya hola como esta mi gente good morning pollito provechito pollito que rico lo que esta comiendo pollos frijoles con queso es que degustarme si me gusta oila 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 lo que pasa que me hace daño para el colo osea que vos sos como aquel que dijo mejor que me topen a tío pero yo no nooo tampoco nooo tampoco nooo tampoco a ver ey porque nooo horrible es eso es que a nosotros les daño a los frijoles pa ajá que decían ayer? no vino la jessica vos no vino negro si vino el negro vino wey ajá no yo no la he visto si a que anduviera pero no la hemos visto será que durmió la jessica antes me acuerdo que se dormía para la ayuda ajá pero porque la agarraba la tarde obviamente es que ayer fue al cine nooo pero últimamente ha cambiado se ha hecho bien responsable es que ayer fue al cine es que ayer iban para el cine es que la gente no sabe va estrenando zapatos iba cuando iba para la ayuda bien maquillada y todo y sin saber con lo que se fue a encontrar yo todavía le dije cuando empecé aquí yo le dije mira cambiese los zapatos porque mira son blancos mucho lodo no me dijo si me voy a ir y me dijo cuando llego ahí arrepentida llegué en el segundo viaje se vino a quitar los zapatos se vino a cambiar las llenas pero ya se había mojado con una blusa blanca ah si porque ya llego con una gran camisa bueno ya ni era blanca no que cafera ya de otro color bueno mi gente buenos días don johnny buenos días bien te dije con calentura amanecida tiene fiebre pues camaramos como se llama la jessica amaneció con fiebre que es blando, dolor, no se que calentura también en la mañana cuando vine no se quien escuché decir que le voy a dar una gran calentura también yo también yo no estoy enferma gracias a Dios no estas enferma? si estoy enferma porque yo si pido permiso por una gripe no me dan si pido permiso por dolor de panza tampoco me dan imagínese que anda una gran chibolota aquí la distimaria yo ahorita estoy super mal y anda fiebre ah no fiebre no tanto pero no de la cabeza o de la cabeza por lo menos este día este día libre no todo el mes este día libre no todo el mes no todo el mes no pero pagado para comprarme medicina pero pagado como me paga todos los meses ah con solo no tenerte aquí yo con solo solo ir a disfrutar mi operadora de tu y con tu imaja es cierto pero él me extrañaba me decía venita en las reuniones ahí ayer 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 no estuvo todo el día no 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 sentada por allá con la charlando con la fátima hay que mandar la bella vas a ver que sólo con ella va a pasar ayer andaba con la johanna estoy hablando que la vez que no va a acompañarme con la bella estuve con la fátima afuera la bella no porque le enseñaron a nadar y la botella claro don pai somos finoli ya de botella y la madrina es cierto mando para gator mando para gator es importante el agua también el camasino ante el vecino hasta esa champaña vamos a echar cosas el que? esta despejado despejado no 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 es que no pasa nada camarón dijo que si no amanecía lloviendo íbamos a ir ya no quieren ir yo si quiero ir con que nos fuimos a meter lloviendo si porque yo no estaba y mi hija no me está restregando nada en la casa no 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 del muchas gracias gracias Roberto es cierto y nos vamos a ir dentro de poco y nos van a estar haciendo aquí con nosotros huela pues aquí lo esperamos no te olvides no te olvides a mi me ha ayudado bastante así que muchísimas gracias que Dios te lo agradezco y para aquellos dos también si también gracias también lo queremos mucho ya lo queremos demasiado siempre de nosotros gracias si también el diablo próximamente diablo pero si llega a venir vos le das donde se quede si 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 le doy el pan después de ustedes si por eso pan después aquí tengo el paciente que le guardé si no te recuerdas nada de esto el mamá ah mamá y fíjense que mirenme no me vayan a maltratar las cajitas están buenas porque para para regalo que te oiga pues si mas que viene el día mas que viene el día de que si estamos si es cierto y porque con cuidado para que eso me gusta la viajera yo fui a estados unidos por el pan viajera le digo ahora es que la nayeli dijo que quería misiones no 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 yo te mando a recoger a la bella 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 no 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 ya no ahí sentada, mire, es que hay que darle el tiempo, hay que darle el tiempo, no seas tímida, nunca la había visto tan aburrida yo a ella, es que ella quería venir sentada, andaba tan aburrida porque como andamos de la Gran Vía, el médico del médico de la Gran Vía, y todo eso, aquí lo vamos a hacer, aquí lo tenemos, gracias.